¿Cuál va a ser, dado el coronavirus, la predicción de nuestro mercado para el año 2020? Se va a perder más o menos un 30%, un 30% del mercado de esas 270.000 que veníamos obteniendo, se va a bajar más o menos a un rango de 190.000 o 200.000. Ahí me queda una duda, ¿no? Esta cuarentena tan larga de dos meses nos ha traído una serie de sorpresas, ¿no? Con asombro hemos visto como dos meses de tener a los humanos encerrados en la casa, la naturaleza se ha recuperado, el cielo de Lima está irreconocible, sin el humo de 1.800.000 vehículos que caminan por Lima, la naturaleza como que se ha recuperado, los mares están llenos de peces, nadie los está pescando, hay una serie de elementos. Se va a desarrollar seguramente en el planeta un sentimiento de culpa de volver a arrancar los mil millones de vehículos que circulan por el planeta, ¿no? Y se ve una intención de potenciar el uso de bicicletas y también el uso de motos. Entonces, es probable que se presente una sorpresa en nuestros países cuando termine la cuarentena y mucha gente opte por tomar el uso de la bicicleta y la bicicleta invita a la moto. Es más fácil convertir a un ciclista en motociclista que a un automovilista ya mayor en moto, porque el ciclista está acostumbrado a convivir con el tráfico, con los buses, con los autos, a cruzar los semáforos, en fin, a cruzar por los semáforos, ¿no? Es muy probable que el mercado de la moto nos pueda dar una sorpresa y se incremente, pero si esto no pasa, vamos a tener una caída de un 30%, cuando menos, si no es un poquito más.